Horacio Rigada. Bueno, tremenda serie, ¿no? Dos partidos totalmente diferentes. El primero a este mostraron otra cara, aprendieron de los errores también, ¿no? No, buenas noches. Sí, creo que la verdad que sí. El primer juego fueron ellos, impusieron su táctica, digamos. Jugaron muy cómodos y eso lo pagamos caro, perdiendo por una diferencia muy amplia. Sabíamos que no podíamos repetir lo mismo, salimos a defender más fuerte, a pelear todo y a jugarle más físico y creo que eso es lo que tenemos que hacer para poder darle pelea a un equipo de semejante jerarquía. Vamos a tratar de repetirlo de local para poder cerrar la serie a nuestro favor. Bueno, jugaron y potenciaron todo, ¿no? El juego físico, la defensa, los porcentajes. ¿Era esa la idea, poder imponer su juego de entrada? Sí, obviamente. Realmente, porque sabemos que si eso lo dejamos jugar libremente, tiene una calidad enorme en todas las posiciones, un recambio y son equipos muy peligrosos. Sabíamos que nosotros, de nuestra humildad, capaz, teníamos que ser más perro de casa, salir a morder, a presionar, a que jueguen incómodos, a que se fastidien. Lo pudimos hacer en el primer tiempo, creo que nos salió bastante bien y después mantener una diferencia amplia en el segundo para llevarnos la victoria de hoy. Bueno, están celebrando todavía esta victoria, pero ¿se imaginan un poco cómo puede ser la presentación allá, los dos juegos allá? ¿Cómo se imaginan eso? Y la verdad, si nos das al esquiro, vamos a tratar de repetir el juego de hoy. Hacerlo más fuerte de local todavía, presionar más físico y tratar de sacar nuestras armas, relucir un poco del tiro de afuera, un poco correr. Tenemos, por suerte, muchas variantes y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para poder, al final, llevarnos la victoria. Bueno, la última. Hubo momentos puntuales del juego en donde pudieron salir, ¿no? De situaciones complicadas, como cuando se venía a Atenas, pide tiempo, Poi, ustedes obedecen, entre comienzos, esa indicación, lo pueden remontar de nuevo. Salvo el final, digo, fue muy merecida la victoria, ¿no? No, obviamente, ellos salieron con todo y nosotros, capaz, en el nerviosismo, de mantener una diferencia amplia y tratar de, bueno, vamos a jugar tranquilos, vamos a tener una diferencia, eso nos hizo relajar, que es lo que nos hace confundir, capaz. Tenemos que estar más concentrados y tratar de apetarle más los dientes ahí para luchar. Pudimos sobreponernos, capaz, de un 10-0, no sé cuánto fue el arranque del tercero, pudimos hacer goles, empezar a jugar un poco, mantuvimos la experiencia, creo, 18, 16, después. Obviamente, al final, ellos, con toda la jerarquía que tienen y todo gol de todos lados, se iban a checar la diferencia de marcadores. Lo pudimos cerrar de la línea y eso querramos bastante. Tuvimos varias posesiones, capaz, que para un tiro más cómodo y hacerlo más largo, nos llevó a perder la pelota, que son pequeñas cosas capaces de corregir, pero bueno, al final, ganar por uno, ganar por 20, es ganar. Entonces, vamos uno a uno y vamos a tratar de definirlo todo en su arde. Gracias y felicitaciones. Gracias, saludos a todos. Listo.